Maru Pérez y Leo Terzi te hacen el aguante con música, entretenimiento y la mejor información. En el juego de la vida junto a vos. Lunes a viernes de 10 a 12 por Meta. 94.1 11 horas 29 minutos en la República Argentina. Continuamos y adelantamos algo que íbamos a tener una muy linda visita. Muchas visitas chiquitas que están visitándonos justamente aquí en este lunes porque se está conmemorando algo muy lindo en uno de los jardines de Villaramayo. El Jardín 901 Constancio Vigil cumplió sus 60 años y alrededor de todo eso hay un montón de festividades, cosas que se van a llevar a cabo. Cada una de las salitas está haciendo diferentes actividades y para eso los invitamos a ellos. En representación de todo el Jardín 901, Salita Lila de 4 y 5 años del turno. Mañana está aquí presente, así que los vamos a saludar. Buen día a todos. ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Qué lindo! Saludo colectivo. ¡Qué lindo saludo colectivo! ¡Es saludo de jardín! Es así. Obviamente saludamos a la señora Aldana, gracias por estar acá, a Veru, su directora también presente, grupos de mamás que están también en los pasillos de la radio acompañando. Y como dijimos, el Jardín 901 cumplió sus 60 años, hay muchas actividades que se van a llevar a cabo. Quiero saber quién se anima a contarme qué es lo que se hizo, acá tengo a alguien al lado, qué es lo que se hizo, qué es lo que van a hacer. Tu nombre quiero. ¿Cómo es tu nombre? Juani. Juani, muy bien. ¿Cuál es lo que están haciendo Juani en el Jardín por el cumpleaños? No me acuerdo. ¿Te acordás? ¿No te acordás? ¿Cuántos años cumple el Jardín? ¿Cuántos años? 60. 60 años. 60 años. Muy bien. ¿Y cómo se llama el Jardín? ¿Ustedes se acuerdan? No. ¿Jardín? ¿El número? ¿Qué número es? 901. 901. 901. Eso es. Bien. ¿Y qué están haciendo las demás salas? ¿Cómo estamos preparando este festejo? A ver. Al micrófono, a ver. Con carteles. ¿Quién va a hablar ahí? Y también con cartón. Claro, hicieron carteles. ¿Qué más hicieron las otras salitas? Caretitas. ¿Para qué fueron los carteles que hicieron? Para el cumpleaños. Sí, pero ¿y a dónde las van a llevar? A los negocios. Muy bien. A la tarde, sí. Van a llevar a los negocios. Negocios. Ajá. Negocios. ¿Qué más? ¿Por qué no hay cámaras? Hicieron las mismas salitas. Negocios. ¿Por qué te estás viendo por la teléfono? Invitación. Invitación. ¿A quién le invitamos al cumpleaños de Jardín? ¿A quién le estamos invitando? A la familia. A la familia. ¿Qué más? A los niños que eran chiquitos, que ya eran grandes y se fueron a la escuela. Claro. ¿Qué? ¿A quién más? ¿A acá, Gael? ¿Qué vos dijiste? ¿A quién más? A ver, Gael. Decí. ¿A quién más? A los chiquitos. Porque no siempre estuvo ahí el jardín. ¿Qué? Tuvo otras casas, ¿saben? Sí, tres casas. Hasta llegar ahí, a nuestro edificio que estamos hoy. Bien. Muy bien. ¿Qué? Hicieron cartas, hicieron carteles, hicieron tarjetas. ¿Hay algo más que hayan hecho en este cumpleaños? No. ¿Quieran contar? Sí. ¿Cómo no? A ti me hicieron un listado así como enorme de un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Hay alguna canción, me parece, que ustedes hicieron o que están practicando con la seño de música? Felicia. ¿Puede ser? Sí. Muy bien. Una canción. ¿Y el jueves qué va a pasar? Es el cumpleaños de mi día. Es el acto. Es el acto de que... Sí, donde vamos a festejar. Exacto. Festejamos porque esta semana es el Día del Maestro también. Entonces, ese jueves 12 se hace el gran festejo gran. Día de las Eños, Día de Cumple del Jardín. ¿Sí? Nos pareció una linda fecha. ¿Va? Sí, Vero. Nos pareció una linda fecha, si bien el aniversario es el 4 de agosto. Vale. Pero bueno, nos pareció lindo que invitar a todos los exalumnos, familiares que quieran acercarse, exdocentes, toda la comunidad que quiera, que fue parte del jardín, los invitamos a que se acerquen el jueves a las 2 y media de tarde. Si no llueve, si no vamos a tener que postergar. Que no llueva. Que no llueva. Que llueva, que llueva. La vieja que no llueva. Esa canción la cantaba yo también. Yo también, viste, son cosas del jardín esas. Mirá. Esas las sabemos todos. ¿Qué es lo más lindo que tiene el jardín? ¿Qué les gusta el jardín? Cuenten. A Bernadita. A. Ciro. ¿Qué les gusta el jardín? Ni el patio. El patio. El patio. ¿Brunita? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el turno tarde del jardín? ¿Educación física te gusta? Educación física. ¿Las tarjetas? Yo cuando iba al jardín había un tobogán hermoso, grandísimo. ¿Sigue estando? El jardín. Sí, así de grande era. ¿Está todavía? Sí. El de la prehistoria es el honguito. El honguito también. El honguito sigue estando. Sigue estando. El honguito. ¿Se hicieron? ¿Hay alguna cosa nueva decorando el jardín en alguno de los patios? Que también me contaron que hay algo muy, pero muy lindo en una parte del jardincito. En el patio chiquito. En el patio chiquito. ¿Qué hicieron? Pintaron. ¿Qué pintaron? Caca. No. Juani. ¿Qué pintaron? Hay un abecedario enorme, hay dibujitos. ¿Qué más hicieron? Una vaca. ¿Vos dibujaste también? ¿Seguro? Una vaca. Bruno. Pero en el muro estoy diciendo, ¿eh? En el mural quiere pintar. ¿Quién pintaron? Dice a mí. ¿Quién pintaron? Los más chiquititos. Los más chiquititos. Familiar. Con los papás. Claro. Con los papás. Muy bien. Epa. Bruno, ¿qué más te gusta del jardín? Eso para el queso. La pelota. Le gusta jugar a la pelota. ¿Te gusta jugar a la pelota? No, a Bruno. Bruno, ¿y turno tarde qué hizo? Contemos. ¿Qué hicieron? A mí también. ¿Cuál es tu sala? La salita naranjada. Salita naranjada. ¿Y la seño? La seño piqui. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo salita naranjada el turno tarde? Hicimos también tarjetas. ¿Tarjetas para qué? ¿A quiénes le van a dar esas tarjetas? ¿Para los familiares? ¿Vamos a repartir? Entonces. Sí. Muy bien. Y para todos los invitados. Y para todos los invitados también. De agradecimiento. Muy bien. Yo tengo... Salta naranjada. Tengo algunos mensajitos acá. A ver. De gente que escribe al chat. Ustedes me van a decir si los conocen. A ver. A ver. Vamos a mencionar. Porque puede ser que alguien no tenga que ver. Dice Araceli Bordón. ¿Suena? ¿Quién es Araceli? ¿Está afuera? Dice, hola, soy Araceli Bordón. Luján, saludos a mi familia desde Castelli, provincia de Buenos Aires. Te escribo. Luján Montes, saludos a mi hija Araceli que lo está viendo desde Castelli. Bueno, se saludan entre ellas. Se saluda. ¿Te avisaron a ese familiar? No sabemos. Sí, no sabemos. Es familiar. Ana. Sí, se replicó. Ana María Taliani, buenos días, dice Ana María. Saludos a todos ustedes, a los nenes. Y en especial a mis nietos Pilar D'Amelio y Amadeo Malacalza. ¡Ay, muy bien, Pili! Acá la tenemos a Pili. Ya está. Pili. Acá dice Felipe Ordón. La abuela está mirando por tele, Pili, eso, ¿eh? Porque es YouTube, exacto. Ah, no está afuera, Felipe. Felipe Ordón y la tía te amo hermoso, dice. Díganle a Felipe que la tía lo ama. Muy bien. Feliz cumpleaños, Jardín, dice Ana María. Y Albert, las tías estamos. ¿Cómo están las tías, eh? Ah, están todas las tías y las abuelas a fútbol, ¿eh? Natalia Oviedo, dice. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mensajitos que llegan a través del canal de YouTube. Como dijimos, el 492283, que también se suma gente, saludándonos a ustedes porque están muy contentos todos. Hay mucha gente, les contamos, que se sumó al canal de YouTube, sabiendo que el Jardín 901 venía hoy a visitarnos acá para contarles a toda la comunidad justamente que estos 60 años se festejan, que el festejo va a llevarse a cabo ese jueves a partir de las 14.30, que están todos invitados, exalumnos, directivos y demás, más allá de todas las familias. Obviamente, a su martes. Sí, Vero. Respecto a esto de la invitación de los 60 años, no es que se hace un acto protocolar, como es, por ejemplo, para los 25, para los 50, para los 75, claro que se mandan invitaciones especiales y todo. Por eso nosotros, de esta manera, estamos invitando a todo el que quiera sumarse. No es que hay invitación personalizada. Una invitación abierta. Nos parece, claro. Correcto. Me pareció lindo el número 60 redondito hacer un lindo festejo. Muy bien. Exacto. Quiero aclarar eso para que no haya... Exacto. No, no, no. Y que sepa que todo el que quiera sumarse puede hacerlo exactamente, que no estén esperando una invitación escrita porque no va a suceder de esa manera y de esta forma es la convocatoria. ¿Alguien más en este grupo que me quiera contar algo? Yo. ¿Qué me querés contar? Del jardín, Juani. Del jardín, Juani. Vamos, Juani, vamos, Juani. Del jardín. ¿Qué me vas a contar del jardín? ¿Qué haces, Juani, en el jardín? Me porto mal. Te porto mal. Me porto mal. Mirá qué costumbre, linda. Maté me pega patadas. No, no, no. Bueno, esa parte nos contamos mal. Les contamos el cumple del jardín. El cumple del jardín. Les queremos contar también que... Le voy a contar algo que me gusta del jardín. ¿Qué te gusta? El patio. El patio. A mí también. A mí la dirección. ¿La dirección te gusta? ¿Vos visitás muy seguido la dirección por lo que acabas de contar? Más o menos. No, pero ¿qué le decimos nosotros? Algo más me gusta. ¿Qué más te gusta a vos? Ven a cada rato a la dirección a contar cosas lindas. Claro, también. Hola. Muy bien. ¿Qué más te gusta a vos? Además del patio. Gael. Gael, ¿qué más? Los toboganes. Los toboganes. Otro amante de los toboganes. ¿Viste? ¿No te da miedo estar allá arriba? Pero hay uno así. Ah, es uno chiquito. Hay uno más chiquito. Hay de todos los tamaños. Leo, ¿cuánto hace que no vas al jardín? Un castillo. Un montón. Hay como un castillo. Claro, hay un castillo. Cuando yo iba al jardín, había un tobogán que llegaba casi hasta el cielo cuando llegaba. Uno solo. Claro, así, de alto. ¿Sigue estando ese? Hoy hay un montón de cosas de señales. No, sigue ese. El chiquito. Hicieron un arnero. Hay un arnero. Todo eso. Muy bien. Hay un arnero grande. ¿Y el honguito está todavía? El hongo. Sí, el patio en el patio está. Sí, el más chiquito. Una vez crecieron un hongo y lo patiamos. Ah, bueno. Ese es de la lluvia. Ese no es el que juegan directamente. Bueno, agradecemos a esta parte del grupo, obviamente, que están acá, que nos visitaron, que contaron un montón de cosas. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita en la mañana, así podemos apagar un ratito los micrófonos y entra toda la otra parte del jardín que vino con ustedes para que nos puedan contar. Bueno, ¿qué más, Gael? Hay un torogan chiquito. Ah, pensé que ibas a contar algún cuento. No. ¿No tenés ningún cuento, ningún chiste? No. Los tres chanchitos. ¿Los tres chanchitos vas a contar? Los tres chanchitos. A ver. Vamos con los chanchitos. El lobo. ¿Cuáles son los cuentos de los tres chanchitos? ¿Qué hacen los tres chanchitos? Uno hace de... No me acuerdo. ¿La casa? Una casa. Una casa. De paja. Sí. Esperá. ¿Uno de pasta? De una de madera y otra de ladrillo. De ladrillo. ¿Y qué pasa? Y el lobo sopla primero de... Y después no se queda sin aire. Se queda sin aire cuando tiene que soplar en qué casa? El de ladrillo. Porque es una casa más fuerte. Entonces, ¿quién se recuerda? Y el de paja se voló. Se voló. ¿Y todo eso se chanchito? Como el mío. Se corrió a la casa de palito. A la casa de madera. Sí. Y después... Y después fue... Y después fue el soplo y el lobo. Y después se fueron a la casa de ladrillos. Sí, verdad. El hermano, entonces, ese chanchito que había hecho en la casa de ladrillos... Y no jugaba nada. No jugaba, claro. Tenía menos tiempo porque tenía mucho más tiempo poder hacer esa casa. Pero en definitiva, ¿quién tenía razón de los tres chanchitos? Yo. No. De los tres chanchitos. Yo. De los tres chanchitos. ¿Quién tenía razón de la casa más fuerte? El mayor. Yo a la mía. El mayor. Ya salió. Bueno. Muy bien. ¿Cerramos? Así pueden entrar los otros. Saludos aquí en Chaco. Saluden, saluden. Y le damos lugar a nosotros en la casa. Chau. Saludos. Muy bien. Chau. Saludos, Chaco. Dios en el cielo, vivo en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel una cumbia. Asado y pernés, hasta la tumba, te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero. La fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel una cumbia. Asado y pernés, hasta la tumba. Muy bien, mientras se acomoda el segundo turno, yo tengo que leer mensajitos que van llegando a la radio a través de las distintas vías de comunicación. Para no dejar a nadie afuera, feliz cumpleaños al jardicito, dice María Lescano. Saludos a todos los nenes y a las ceños y a mi nieta Alba. Acá, díganle a Ciro que su mamá, papá y hermanita Sara lo estamos mirando con amor, dice. Mirá, lo miran con amor. Muy bien, un beso grande. Gracias por el mensajito. Julia Chapari dice, saludos especialmente a mi nieto Bruno Lacour. ¿Está por ahí Bruno? Sí, recién salió, estuvo en el primer turno. Está muy bien. María del Rosario Taliani. Saludos a Pilar D'Amelio y a Madeo Malacalza de la tía Ro de San Nicolás. Mirá, la tía Ro de San Nicolás también. A todas las tías y las abuelas a punto, eh. Ganan las tías por ahora, eh. Evangelina Unsen, un beso enorme a todos los nenes y ceños del jardín, eh. Otro de los mensajes. Bueno, ahora que hablen ellos. Muy bien. Saludamos y le damos la bienvenida a este grupo, a esta segunda parte del grupo. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Alguien me cuenta cómo se llama el jardín que está cumpliendo años? Muy bien. 901. ¿Cuántos años cumplen? Para atrás. ¿Cuántos años, Regi, cuántos años cumple el jardín? 60. 60. Un montón. 60. ¿Qué vamos a, qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes y en el jardincito para festejar? Vamos a ir a festejar una batucada. ¡Una batucada va a haber ese día! ¿Y qué más da vuelta? ¿Vamos a dar el fin? ¿Vamos? No, 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 no. Van a... No lo toquen. No lo toquen. No, no lo toquen. No, no lo toquen. No, pásala. Ahí estamos. Vamos a dar una vuelta. ¿Qué? ¿Una vuelta van a dar? Sí, déjenla hablar a ella que quería hablar, pobre. A ver, Regi, que te deben estar mirando vos, ¿eh? Hacé una sonrisa, a ver. Yo te tengo, yo te tengo ahí. Vamos a ir al centro de tocar una batucada. Al centro. A dar una vuelta. ¿Para qué? A darle una vuelta. Para... ¿Para qué damos la vuelta con la batucada? Para... Porque vamos a festejar al cumbre del jardín. Claro. Muy bien. Y aparte... Bés y baila. Aparte de eso, ¿hay alguna otra actividad que hicieron? Yo. ¿Qué más hicieron? A ver, Feli. Feli. Pintando murales con tapitas. Hicieron murales con tapitas hermosos estos de esos murales. ¿Y los murales del patio chiquito? ¿Y hay un mural en otro patio del jardín también, o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? ¿Quién más tiene ganas de contarme algo más? Martín, ¿tienes ganas de contarme algo? ¡Yo! Muy bien, ahí está. El de la punta, el de la punta. Alfonso. Alfonso. Mirá que te deben estar mirando por la tele, Alfonso, ¿eh? ¿Qué querés contar, a ver? O del jardín. ¿Qué querés contar? Ay, se olvidó. Ay. No la cuelga. No la cuelga. Dijeron una apucada. Dijeron los murales. ¿Hay algo más que algo? ¡Una batucada! ¡Una batucada! Ah, la batucada, sí, ya lo dijeron. Escuché, ¿y ustedes? ¿Ressy va a la cancha? ¿Va a la hinchada? ¿Por qué estás así? Yo sí. ¿Ressy está contenta? ¡No! ¡Mi primo, Pater, va a la cancha! ¿Tu primo va a la cancha? ¡En contra con Mateo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Siempre en la cancha, Mateo. Sí, porque te gusta la cancha con Juan. Bueno, a ver, ¿quién más quiere contar algo? A ver, a mí. No, para qué más contestamos. ¡Yo! ¡Un cumpleaños del jardín! ¿El jardín tiene que ser? ¡Sí! ¿Algo que les gusta hacer en el jardín? ¿Qué les gusta hacer a ustedes? ¿Qué les gusta hacer en el jardín? ¡Delfi, qué te gusta! Yo quiero jugar en el jardín. Muy bien. ¿Por acá? A mí me gusta desayunar. ¿Desayunar? ¿Qué desayunan en el jardín? ¿Qué comen la rica en el jardín? ¿Qué desayunan? ¡Media luna! ¿Media luna? ¿Qué más? ¡Pan! Pan, qué rico. Pan con dulce de leche. Pan con dulce de leche, yo solo. No, dulce de leche, yo solo. ¿A vos qué te gusta hacer en el jardín, Alba? Matido, ¿qué te gusta hacer en el jardín? Jugar a la pelota. Jugar a la peluquería. Jugar a la peluquería del jardín. ¿Qué más? Felipe, que no peluquería. ¿Sabes qué es una cosa? Ir al patio y hacer educación física. ¡Qué lindo! ¿A quién tiene? ¿Cómo se llama el profe de educación física? ¡Alfonso! Alfonso. Mandamos un saludo. Muy bien. ¿Quién más? Mateo, ¿vos querés contar? Mateo, aparte de la pelota, ¿qué hacemos en el jardín? ¿Contamos algo? Educación física, ¿te gusta? Muy bien. ¿Y vos qué, Alfonso? ¿Qué querés contar? Acá en el micrófono. Me gusta jugar fútbol y también ser amigo. Ah, ¿y de qué equipo sos? Conmigo. Y con Alfonso y a uno más. ¿Quién está afuera? Ya entró, sí. Claro, el otro amigo está afuera. Bueno, acá... ¿Quién es Felipe? Felipe. Acá está Felipe. Felipe dice, Felipe Ordóñez, Tata y la abu Luján te amamos. Feliz aniversario Jardín. Luján Montes, manda a beso. La abuela Luján. Bueno, a ver, ¿alguien más? Yo me caigo, señor. Amigo, no entiendo, no entiendo. Me gusta andar en canción física. Muy bien. ¿Vos, Regina, qué tenías para decir? ¿Regi? ¿Referido al jardín? Al jardín, Regi, ¿eh? Yo, otro día me encontré con Cata en la plaza. ¿Con Cata? ¿En la plaza? A ver, Ampi va a contar. Qué bueno. Contá, Ampi. ¿Del jardín, Cata? ¿Alguien más que me quiera contar otra cosa linda de este cumpleaños? ¿Qué es lo que hicieron? 60 años. 60 años cumple el jardín. Hicieron murales como dijimos. Van a hacer esa linda batucada. ¿Cuándo es la batucada? El lunes. Bien. El lunes. Tenemos que programar la salida. Bueno. Y esa salida, entonces, ¿van a estar paseando por el centro de Villa Ramallo? Sí. Muy bien. Vamos, Villa Ramallo. Vamos, Villa Ramallo. Villa Ramallo. Villa Ramallo. Si hablamos de porritas, la tenemos a Regi ahí. La tenemos, sí, Regi. Seguro. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer, Regi, a vos? Además de ir al jardín, que te encanta, me dijeron. A mí no me gusta. A mí me gusta jugar con Alma. Jugar con Alma. Jugar con Alma. Alma es una amiga del jardín. Sí. Sí. ¿Y a qué juegan con Alma? ¿Cómo? ¿A qué juegan con Alma? A la mamá y al bebé. A la mamá y al bebé. Mirá vos. ¿Qué? Una es la mamá y vos sos el bebé. El perrito. Ah. ¿Vos sos la mamá o el bebé? Digo, Alma es la bebé, yo soy la mamá y Alfonso es el perrito. El perrito. Yo soy el tío. Pobre Alfonso, el perrito. Yo también soy el perrito y tío también. Regina, y Alfonso tiene que decir guau, 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 así. Sí. Sí, a ver cómo haces, Alfonso. Guau, ahí está el perrito. Muy bien. Yo en ese juego soy un perro mágico. Un perro mágico. Que puedo hablar de verdad. Hablar de verdad. Qué bueno. Qué lindo juego. Qué lindo juego. Y Alma llora como un bebé. Cuando no le prestamos las cosas en la computadora. No, no. Pero si estás jugando a ser el bebé, digo. O no. Claro, si estás jugando a ser el bebé. ¿Llora como un bebé? Sí. Pero de mentira. Ah, de mentira. Sí, de mentira, jugando. Claro que sí. Bueno, a mí me contaron que hay una canción que ustedes hicieron con las ceños y demás en el jardín para festejar esos 60 años. ¿Alguien se acuerda, aunque sea un pedacito de esa canción que podamos escuchar? ¿Se animan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mami. Mami. Yo sí. Dale, llante, Mami. Dale. ¿La cantan? ¿Se acuerdan? ¿Quieren que el maestro? Yo no soy. No importa, pero en la práctica se deja la escucha. Sorpresa con ranas y leones. Ayúdenme, ¿no? Muy fuerte. ¿Se la acuerdan? Bueno, dale. Dale. ¿Cómo es la canción? Mi maestra es una caja de sorpresas con ranas y leones, conejos y leones, delfines y ositos, conejos y patitos. ¿Más fuerte? Dos. ¿Cómo es? ¿Qué haces, Aseño? ¿Qué haces, Aseño, 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 Aseño? ¿Por qué no te gustó? ¿Pero por qué? A Reggie. ¿Reggie se porta bien? ¿Reggie se porta bien en la casa? Genia. Sí. Sí, muy bien. Excelente. ¿A quién mandamos saluditos? ¿A quién quieren mandar saluditos? Sí. A mi abuela. A la abuela. ¿Cómo se llama la abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Bujani Quintina. Ah, muy bien. Están mirando, ¿eh? Mateo, ¿vos? ¿Mateo? ¿Abuela? A mi abuela. ¿A quién? A mi mamá. A mi mamá. A la mamá de Mateo. Acá a Cirito saludan también, ¿eh? A mi abuela. Ah, está afuera, bien. Mi papá mira el fútbol. ¿Tu papá mira fútbol? La abuela Boni. ¿Le mandamos besos? Muy bien. ¿Quién más quiere mandar saluditos? Ya. Ya, ya. ¿Cómo se llama esa abuela? María. Buen día. Muy bien. Muy bien. Están todos saludados ya. ¿Listo? Tenemos la canción para escuchar en el final, ¿eh? ¿Brunita? ¿A quién? ¿Después? ¿A quién la mandamos? En el cierre. ¿Sorpresa? Vamos a venir a contarle algo que nos ganamos. Ah, muy bien. Muy bien. Hacemos otra visita. Para otro día, chicos. Allá no podamos adelantar algo. Otra visita. Para otro día. Para otro día. Para otro día. ¿Qué se ganaron? ¿El Kini 6? ¿Qué ganaron? No. Ganamos. Un premio. Un premio. Muy bien. Muy bien. En una bunge hizo un proyecto que, bueno, que teníamos que presentarlo. Dejamos a bra. Pará. Un proyecto. Y, bueno, entre 600 instituciones, 100 ganaron este premio, este domo, que es un juego hermoso para interactuar, que tiene un montón de sectores. Y, bueno, así que próximamente lo van a venir a instalar. Es un orgullo que hayamos ganado entre 600 instituciones. Felicitaciones. Así que, bueno, gracias. Ya le vamos a venir a contar esa parte. Sí, vamos a contar eso con una nueva visita. Con todos aquellos que les gustó la radio, el que no les gustó, ¿qué hacemos? No les gustó caminar. No les gustó caminar, claro. Nos quedó medio lejos. A mí sí le gustó. Bueno. A mí sí le gustó. Bueno, todos los invitados cuando quieran. Gracias. Vamos a escuchar la canción. ¿Cómo les decimos que nos recibieron? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo les decimos? Gracias. 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 A ustedes por venir. Nosotros. Nos vamos. Nos vamos. Ya me la disfruta antes de comer. Nos despedimos hasta mañana. Tengo salud nuevos. La vida junto a vos para el día martes. Pero como nos visitó el Jardín 901 y como el Jardín 901 está cumpliendo 60 años. Mirá qué regalito. Mostrálo vos que yo no tengo cámara. Qué lindo. A ver. Uh, qué rico esto. Miren. A ver. No sé si está ahí. Gracias. Me encantó. ¿Quién hizo estos dibujitos? No sé. Acá. Amparito. Amparito. Dice, gracias por recibirnos a la Lila. Turno mañana, Jardín de Infantes 901, Constancio Vigile. Así que, no sé si se ve. Sí, se vio perfectamente. Se vio bien. Muy, muy lindo. Gracias. Gracias. Los saludamos, los despedimos a los peques, nos despedimos nosotros. Nos vamos con la canción del Jardín 901. Gracias por venir. Mi maestra es una caja de sorpresas. Compranación.